qué nos dice apple sobre su futuro hay una pregunta que ronda las cabezas de muchos analistas en el mundo y hay mucho rumor y de hecho kia la compañía propietaria de kia que está en bolsa en corea del sur experimentó una subida en 8 mil millones de dólares de su valoración bursátil cuando contó públicamente que estaba en negociaciones con apple para hacer con ellos un coche apple luego exigió la retirada de esa información y que ya se retractase y dijo que bueno apple rutinariamente habla con fabricantes de automóviles pero le preguntaron de modo indirecto en la ronda que hay de llamadas telefónicas posterior a la presentación de resultados le preguntaron a tim cook como con qué mentalidad lanzan ellos productos nuevos no sé cómo se decide apple a diseñar y a lanzar un producto nuevo y era yo creo que tengo que entendió muy bien porque le estaban preguntando le estaban preguntando por los coches eléctricos y él dijo tres cosas dijo que primero hacemos tecnologías que a nosotros nos gustaría usar en segundo lugar hacemos tecnologías o entramos en dispositivos que tienen un tamaño de mercado potencial muy grande un tan muy grande y en tercer lugar invertimos donde haya la posibilidad de lanzar hardware software y servicios claro uno escucha eso y piensa a ver un automóvil tiene hardware un automóvil tiene cada vez más software y un automóvil puede tener muchos servicios vinculados no con lo cual bueno es muy posible que apple esté bueno yo de hecho en san francisco hace dos veranos vi coches de apple por palo alto porque tienen un permiso para hacer pruebas de bueno era me parece que era un prius o algo así eléctrico y llevaba un lo que llaman un lidar no un sensor lidar que le ayuda al coche a situarse ubicarse digitalmente no vale con lo cual es muy probable que estén trabajando como digo en un automóvil luego apple también se rumorea que está trabajando en dispositivos de consumo masivo y hay insistentes rumores sobre equipos que están trabajando en gafas de realidad aumentada por ejemplo o incluso en lentillas y apple está también trabajando nuevos servicios no parece que un servicio que podría ser un candidato muy lógico para apple sería un servicio de pago de podcast al estilo de lo que ha hecho spotify spotify ha incorporado podcasting exclusivos a su oferta lo cual es un movimiento estratégico muy interesante para esa compañía y se rumorea que apple puede estar elaborando un planteamiento similar y luego existe el riesgo de que intervengan los gobiernos específicamente la unión europea o eeuu apple una cosa que me llamó la atención de la presentación de resultados es que tanto tim cook como luca maestri que es el director financiero de apple repetían mucho el mantra de que somos pequeños nuestras cuotas de mercado en telefonía móvil son pequeñas nuestra cuota de mercado en la nube es pequeñas etcétera o sea que esa es como una idea que ellos tienen muy metida en la cabeza para disuadir a los políticos de que intervengan apple en el futuro yo no veo en este momento ninguna motivación concreta y específica para que se ocurra